¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y de este canal, ahora ya acompañado con más gente como Dani como sabéis que hace trading todos los días en directo desde las 9 de la mañana a la local de Nueva York hasta las 11 y media más o menos a la local de Nueva York y otros chicos, otros traders que entre ellos es mi mentor que ya os he presentado y que poco a poco van a ir colaborando más con el canal así que bienvenidos, bienvenidos a un vídeo, a un vídeo más de la sección El Mejor Trader del Mundo Bueno, ya sabéis que en esta sección del Mejor Trader del Mundo lo que pretendo, lo que hago es presentaros canales de YouTube y otros traders mediáticos con el objetivo de que los conozcáis si no los conocéis ya y si los conocéis pues intento crear un foro de opiniones alrededor del vídeo es decir, sabéis que yo por una cuestión de tiempo no puedo estudiarme ni hacer un estudio en profundidad de cada uno de los canales ni de los traders pero bueno, me da tiempo a hacer una review y a leer información suficiente como para poder presentaros la información de una forma correcta pero eso no quita que yo pueda cometer errores a la hora de comentaros esa información o me deje algo importante en el tintero y ese es el motivo por el que siempre os digo por favor, si hay algún error, dejadlo dejad un comentario en el vídeo y si queréis aportar algo, que esto es lo realmente interesante dejad un comentario aquí abajo en el vídeo que es lo más bonito y es lo que hace que cada uno de los vídeos de esta sección se enriquezca muchísimo más bien, hoy por sugerencia vuestra voy a hablar de un canal que es una academia de trading que se llama MDC Trading Academy este es el canal de esta academia de trading online tiene un total de 14.700 suscriptores la verdad es que está bastante bien el canal en sí lo tienen bastante bien currado sabéis que yo siempre que llego a un canal lo primero que hago es ver cómo está estructurado porque a mí me ayuda yo soy relativamente nuevo en este de YouTube y a mí esto me ayuda bastante bueno, pues tiene una página principal una página de aterrizaje bastante trabajada tienen un muy buen trailer hecho de forma profesional y además está muy bien estructurada su página inicial la verdad es que se nota que aquí hay marketing que aquí hay posicionamiento que aquí hay SEO aprende de trading desde cero esto es una de las búsquedas más realizadas en YouTube trading en vivo, por supuesto también transmisiones en vivo esto ya un poco menos pero bueno, son secciones de su canal interesantes MDC Academy, vamos a ir a más información y dice algo así como aprende a hacer inversiones por internet en MDC Trading Academy somos una academia de trading donde enseñamos a ganar dinero en bolsa de valores en este canal encontrarás trading en vivo ideas de trader y psicología del trading la realidad es que la información es un poco truño vamos a ver desde qué año está este canal este canal tiene una vida de unos dos años más o menos y como podéis ver han ido mejorando cada vez más empezaron con unos vídeos de poca calidad entre otras cosas de poca calidad me refiero a reactiva en cuanto a YouTube no cuestiono si la calidad de los análisis o de la operativa que hacen estos traders es buena o mala no lo sé porque yo la he visto pero no la he vivido en directo si vosotros la habéis visto os agradecería que dejarais un comentario los vídeos empiezan a meter empiezan mal pero luego empiezan a meter poco a poco ya más miniaturas y ya ponen sus caras estos descubrieron que poner una cara en YouTube como hago yo ahora la verdad es que es lo más interesante si quieres darlo todo con tu canal y conseguir un buen posicionamiento bueno pues MDC Trading Academy voy a... la información es breve voy a... si os parece leeros lo que dice el trailer el trailer del canal porque es más enriquecedor dicen que son la mejor academia de trading del mundo y más que una academia somos una familia de traders una familia de traders que impacta y cambia vidas que trabaja en pro de desarrollar las mejores herramientas de formación para los traders nace con una filosofía de hacer las cosas diferentes para que las personas interesadas en el trading puedan tener una formación profesional con los traders más experimentados y reconocidos de la industria bueno eso de hacer las cosas un poco distintas no sé porque ahora después veremos de dónde viene este equipo ¿vale? precisamente el diferencial es la experiencia el trato personalizado con cada uno de los estudiantes y el llevar de la mano al estudiante en los mercados enseñándoles por ejemplo con el ejemplo durante todo el proceso bueno por aquí dicen algunas cosillas más somos muy estrictos tanto en el proceso de selección como en el proceso de formación normalmente las personas interesadas en aplicar por ser nuestros estudiantes deben reunir una serie de requisitos con el objetivo de seguir manteniendo el nivel bueno esto también lo podemos discutir si eso cuando queráis el equipo está liderado por Daniel Pérez Manny Cabrera y Sebastián Zuluaga sin embargo detrás hay un gran número de traders que siguen pregonando el mismo mensaje y ayudando a otros muchos traders en todo el proceso bueno pues esto van a tope en Facebook Instagram tiene un curso gratuito también introductorio bueno pues no está mal el trailer el trailer del canal se calcula que para el año 2030 el 40% de los trabajadores menores de 35 años en el mundo serán independientes con trabajos que les proveban tranquilidad económica y la autonomía de decidir el nivel de remuneración esto es y a partir de aquí pues hazte trader y ser rico y ya está ¿vale? bueno pues la verdad es que es un canal que está muy pensado está muy 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 bien trabajado así que yo les felicito y les aplaudo me habéis hablado muy bien de esta academia ¿vale? habéis dado opiniones muy positivas me gustaría que dejarais opiniones positivas y negativas yo no los conozco insisto y no sé más de lo que os estoy leyendo sea un poquito más ¿vale? sea un poquito más porque me lo he preparado pero por favor si hay alguien de alguno de vosotros que ha hecho un curso de MDC Trading Academy dejen un comentario porque se lo vamos a agradecer muchísimo la web que tienen es una web también muy 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 trabajada la verdad es que lo hacen bien estos chicos insisto no sé cómo sean sus cursos pero está bastante bien mirad qué pedazo de landing page tiene esta es la página principal esta es la página de aterrizaje en la que por supuesto te muestra la información interesante para que tú vayas directamente y te inscribas ¿vale? nosotros 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 quienes somos somos MDC Trading Academy junto con la mesa de dinero MDC Capital Group conformal con el grupo MDC Capital Group LLC es líder en educación de day trading trading intradía eso de que el líder es un mensaje marketingiano trader novato como experimentado así que da un poco igual por lo que la 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 o sea no el filtro que tienen que hacer ahí en su proceso no sé yo hasta que punto pero bueno lo importante es esto estos son los tres fundadores de esta academia de esta prestigiosa según dicen ellos academia de trading online Mani Cabrera Dani Pérez y Sebas Zuluaga bueno pues estos tres señores son las personas que están detrás de este proyecto de este gran proyecto porque insisto me habéis hablado muy bien de él y son ex alumnos de DTA de Day Trading Academy de Marcelo Arambide y por esto se ha creado un poquito también de polémica en torno a MDC bueno pues estos son alumnos de MDC decidieron adquirir su conocimiento y transferirlo y convertirlo en un proyecto en un proyecto con identidad propia como es MDC estos chicos no lo he comentado pero operan futuros ¿vale? evidentemente operan futuros porque es el fuerte de de DTA ellos enseñan a operar futuros ahora creo que enseñan otras cosas también pero su fuerte empezaron con futuros y van a tope con futuros esto aquí no lo ponen por lo menos yo no he visto que pongan que eran ex alumnos de DTA no sé si estos son los típicos que ponen verdad DTA y por qué tal y ellos lo hacen mucho mejor la verdad es que no lo sé sé que Marcelo subió hace un poquito un vídeo hablando de ex alumnos de DTA diciendo que bueno que por favor no los pusieran que no criticaran que no hablan más de DTA porque al final si te hablan más de DTA es porque ellos te quieren vender algo la verdad es que hice un vídeo lo podéis ver en el canal de DTA no sé si se refería a estos tres chicos o no pero bueno en cualquier caso estos tres chicos parece ser que son trader pro y además como siempre digo son emprendedores no es malo que un trader que una persona fina al mundo online quiera lanzar un proyecto online y una academia de trading siempre lo digo no es malo cada trader cada proyecto online aporta algo vale aporta algo yo no estoy diciendo ni que sean malos ni buenos sabéis que yo estos vídeos yo nunca 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 los hago con carácter destructivo vale yo doy mi opinión yo os lo presento doy mi opinión y mi opinión siempre es la misma estos chicos serán mejores o peores pero seguro que con su esfuerzo como emprendedores han aportado y aportan cosas positivas que quizás en otros sitios no encuentren entonces por eso hay que hablar siempre con respeto siempre con respeto de estos emprendedores que lanzan proyectos relacionados con el trading vale yo me he conseguido uno de ellos mi historia la sabéis perfectamente vale yo no vendo ningún curso ni soy un trader pro ni soy un gurú ni mucho menos pero me gusta mucho el mundo online y me gusta mucho el trading entonces la forma que tengo de hacer converger mis dos pasiones y es esto con un canal de youtube que yo en mi vida pensé que podría tener bueno respecto a los vídeos estos chicos operan online operan en directo creo que si a ver a ver disculpen disculpen ahí está habrá bueno hablan sobre todo del trading psicotrading hacen pequeños análisis de algunos activos vamos a ver si viera por aquí alguna mejores horarios para hacer trading bueno en fin hablan sobre también situaciones políticas está bien que pueda afectar algunos valores resultados este es el último trading view del año 2018 este es Dani Pérez un año donde compartimos muchísima información nuestro primer escenario vuelve a pasar esta máxima de dos mil novecientos diecisiete con cincuenta es muy probable que el mercado esté llegando a los dos mil novecientos cuarenta y cuatro la calidad de los vídeos es muy buena vale eso sí hay que decirlo y también tengo que reconocer que se esfuerzan un montón en los tipos de contenidos operan futuros no sé si por aquí habrá alguno que opere forex no lo sé pero creo que no de psicología del trading hay un montón ellos creo que operan con trading view no me hagan mucho caso bueno parece que no va como debería ir vamos a ver si pudiéramos ver bueno que dieron un curso gratis a que yo os invito a que os suscribáis porque al final es un curso del que algo vais a sacar seguro vale todo lo que necesitas en un único entrenamiento nuestro sistema de entrenamiento te brinda los recursos necesarios de la manera de un profesional para aprenderse un trading consistente acompañamiento personalizado trading en vivo acceso a una comunidad global que no vence plataforma interactiva programa basado en nuestra experiencia y el único entrenamiento que debes tomar bueno operarán en vivo con sus alumnos en directo imagino así que si alguno de vosotros lo ha hecho os agradecería un montón que dejarais un comentario aquí tenéis los los entrenamientos el virtual es presencial agotado bueno eso dicen entrenamiento virtual es el que te puedes al que te puedes suscribir no ponen el precio ahora veremos si lo pones tiene un entrenamiento bid one and one vale que dice que lo puedes contratar cuando tú quieras a ver este para ver si al menos pusiera el precio del curso no lo pone envía un mensaje quieres aprender trading de tercero rellena esto y te diremos te diremos vale no ponen no ponen el precio bueno eso de que sea primer y último curso ya sabéis que esto del trading vamos a ver no hay ningún curso mágico esto tenedlo claro no hay ningún curso mágico el trading es muy a ver es fácil de entender y de hacer y esto es lo que siempre digo pero es muy difícil de conseguir la consistencia esto es un proceso que lleva años y durante todos esos años un trader pasa por muchas etapas y hace varios cursos y hace varios cursos sigue varios canales de youtube sigue a varios traders y al final después de palmarle alguna cuenta real que otra como por ejemplo en mi caso pues toma la decisión de seguir un camino y de seguir una estrategia ya sabéis esa frase que me gusta decir tanto de que no hay ninguna estrategia mágica que haga bueno a un trader es al revés es un trader el que hace buena y rentable y consistente una estrategia esto tenedlo en cuenta ¿vale? eso de que es el primero y el último curso y que todo va a ser cojonudo no ¿vale? eso no va a ser así bueno esto pasará en algunos casos sí pero lo normal es que no testimonios también bueno no por el precio del curso que era lo que os quería enseñar pero bueno en cualquier caso podéis escribiros pedir información y que os lo envían no tengo ni idea si alguno de vosotros lo sabéis por favor dejad un mensaje aquí abajo la web va un poquito lenta hoy no sé si es la web o mi conexión a internet la verdad hola amigos no es la web bueno había cargado testimonios ¿vale? de Colombia de Estados Unidos de México la verdad que está bien bueno mujeres en el trading bueno está bastante bien la web está muy currada está claro la tenéis en español y en inglés estos van a saco bueno se lo curran la verdad que se lo curran así que bueno este es otro de los tres socios Manny Cabrera hablando sobre pensamientos limitantes bueno ya saben que esto del trading está muy relacionado con la gestión de las emociones con la gestión del riesgo por operación y emocional también ¿no? como trader el de caste que eso lleva y es normal que aporte este tipo de contenidos está bien el canal a mí la verdad es que me ha gustado yo he aprendido cosas de ellos lo voy a seguir me voy a suscribir ahora con vosotros en directo a ver MCD MDC perdón MDC me suscribo al canal porque me parece interesante suscrito así que traders yo os invito a que os suscribáis porque como os digo todo esto es bueno es bueno que conozcáis otros canales es bueno que aprendáis siempre se aprende algo siempre siempre a lo mejor no hacéis futuro yo no hago futuro ya sabéis pero se aprende se aprende algún mensaje algún matiz de algún trader exitoso de alguna academia que transmita a sus alumnos siempre es bueno conocer otras cosas ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo como os digo el objetivo es generar un foro de conversación para que dejéis vuestras opiniones y otras personas que lleguen a este vídeo las puedan leer muchísimas gracias por estar ahí os espero en los directos que hacemos todos los días desde las 9 de la mañana hora local de Nueva York hasta las 11 de la mañana aproximadamente 11, 11 y media y también os sugiero que os suscribáis al canal porque vienen nuevos sorteos vienen nuevas nuevas cosas vienen muchas novedades y os va a molar os va a molar así que suscribiros ahora mismo un abrazo muy fuerte traders chao chao un abrazo muy fuerte